Buenos días amigos y amigas del equipo Locos por la Pesca de El Salvador. Este día nos hemos venido a Bocaposa, cangrejera La Libertad, a realizar una loca aventura de pesca. Y esta vez una loca aventura muy especial, ya que contamos con la presencia de nuestro hermano que nos visita desde Canadá con su querida familia. Esta ocasión lo tenemos no solamente a él. Nuestro hermano se llama Salvador Samayoa, a quien le damos la bienvenida al equipo Locos por la Pesca de El Salvador. Bienvenido hermano. Gracias. Excelente. Y vamos a estar haciendo reportes más adelante sobre las capturas hermanos, amigos, de esta linda loca aventura de pesca. Saludos, saludos, bienvenidos hermano Salvador Samayoa, excelente desde Toronto, Canadá, verdad? Un gusto tenerlo en el equipo Locos por la Pesca de El Salvador. Gracias por la oportunidad. Excelente, con todos los poderes. Locos por la Pesca. Locos por la Pesca de El Salvador, amigos. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ quella 버 backward! temas árabe Macarela Beca, beca Camarada Saúl Ha sacado una macarela De la cola Levantelo De pesca, pesca La pisa, la pisa La pisa La pisa La pisa La pisa ¡Suscríbete! 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 ¡Playa pesca! ¡Camaranza Ultra, otra presa! ¡Otra macarela! ¡Mira que chulada! ¡Ahí va! con la canelita de la cola de la cola agárrela levátela excelente felicidades camarada estamos con todo pesca pesca camarada Saúl ya lleva la tercera macarela macarela o sierra con todos los poderes camarada felicidades y seguimos con la locaventura de pesca el camarada Tomás está pegado también otra sierrita de la cola se llevaron nuestros vuelos puede haber deportado la sierrita para llevar toda la sección la sierrita no es la sierrita la sierrita es la sierrita de la sierrita Felicidades camarada Con todo ahí, con todos los poderes De Campeca, camarada Navarro lleva la cuarta Macarela Cuarta sierra Miren que chulada Excelente Pesca, pesca El camarada Tomás Tiene una captura No sabemos que es amigos El camarada Tomás tiene una captura Con todos los poderes Disfrútelo, disfrútelo Ha sacado un atún El camarada Tomás Excelente Se autoliberó amigos Peca, pesca Camarada Tomás Trae otra captura Peca, pesca Si, es el mesmo cachado Peca la mayoría de ellos Si Y esa silla Piergen ¡Buenen! 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 Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.